Karen Greenlee, mejor conocida como la rata de la morgue, robó un cuerpo de un hombre de 33 años en 1979, mismo que se suponía que tenía que llevar a la funeraria donde trabajaba. Lo llevó a otro condado y una vez lejos mantuvo relaciones sexuales con el cadáver durante dos días. Afirmó haber hecho el amor con 20 o 40 cuerpos a lo largo de los años antes de ser atrapada. Escribió una carta de cuatro páginas confesando sus crímenes y la metió en el ataúd antes de intentar suicidarse con una sobredosis de tilenol y codeína. Confesó que no estaba segura de por qué se sentía atraída por los cadáveres años después de su arresto y juicio. Karen Greenlee habló sobre su atracción por los cuerpos humanos inertes. Afirmó que encontraba muy atractivo el olor de la muerte, especialmente el de los cadáveres recién embalsamados. Incluso indicó en entrevistas que muchos trabajadores de funerarias pueden sentir atracción por los cadáveres, a pesar de su carta de cuatro páginas en la que confesó haber tenido relaciones sexuales con muchos cadáveres, a lo largo de los años, nunca fue.